Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos de Ditzócal, Atlapesco, Sueño Cumbia, Ditzocali. Y hoy estamos bien contentos aquí con la nueva Sangre Grupera. Estamos aquí en el Aguagüete de Lanzarote y queremos agradecer a la administración de Cañada de Cisneros y también al señor René Cruz por todas las atenciones que estuvieron aquí con nosotros. Pues disfruten este bonito tema que le estamos ofreciendo a la gente. Sabrás, sabrás, en la voz de mi esposa Ani Velázquez y de toda la agrupación. Muchísimas gracias, los queremos mucho y síganos ahí en la página del Grupo Ditzocali. Nosotros somos de Ditzócal, Atlapesco, Sueño Cumbia, Ditzocali. La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. Sabrás, sabrás, sabrás que mi vida es para ti. Enamorada de la vida, desde que te conocí, y una mirada abandó en mí, con flechazo al corazón, perdida en tus brazos, en tu habitación. Voy siempre, de tu mano voy feliz, voy siempre enamorada yo de ti. Sabrás, 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 sabrás que sin ti no soy feliz, que necesito de tus besos para poder sobrevivir. Y que tú no eres para mí, cual cielo sin nube gris, dormida en tu pecho, en tu habitación. Sabrás, 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 sabrás que mi vida es para ti. Enamorada de la vida, desde que te conocí, y una mirada abandó en mí, con flechazo al corazón, perdida en tus brazos, en tu habitación. Voy siempre, de tu mano voy feliz, voy siempre enamorada yo de ti. Sabrás, 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 sabrás que sin ti no soy feliz, que necesito de tus besos para poder sobrevivir. Y que tú no eres para mí, cual cielo sin nube gris, dormida en tu pecho, en tu habitación. O eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diríamos cómo ser parte de la nueva sangre grupera.